La primera línea es la línea de calidad del deporte. Se ha trabajado algunas, sobre todo en el sistema del nivel medio superior, que son las preparatorias. Se buscó la calidad que tenía la asignatura de cultura física y salud y el nivel de sedentarismo que tienen los estudiantes. También una de las últimas líneas de investigación y que he estado trabajando mucho a lo largo de los últimos años es la de fútbol femenil, la gestión como tal de esta liga, que influyen algunas otras cuestiones como el impacto del género en el deporte del fútbol, el marketing deportivo, cómo ayuda o aporta a estas futbolistas o a esta gestión en los clubes. Y bueno, pues como tal, cómo se aborda la administración de un género a otro, la comparación que hay. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente el fútbol femenil lleva muchísimos años y el femenil apenas lleva seis años. Nuevo León en general es una plaza muy deportiva. Existen ahí algunos porcentajes de que el 90% de la población va o asiste mínimo a un evento deportivo al año. Entonces son cifras muy importantes para nuestro estado y de hecho de ahí nace el que muchos investigadores vengan o volteen a ver a Nuevo León como una plaza deportiva. A ciencia cierta, de lo más relevante que hemos encontrado es que los clubs que tienen como tal ya un departamento específico del área femenil y que ya tienen directores deportivos que son expertos en esa área, que ya han pasado por dirigir equipos, que ya han conocido entrenadores, que ya han valorado sobre todo todas las especificidades que se da dentro del género, pues han tenido muy buenos resultados. Entonces yo creo que por ahí es el núcleo, el saber y el tener un departamento específico del área de fútbol femenil. Bueno, pues te digo, todavía no está publicado como tal, todavía no está terminado el instrumento. Lo que esperamos es primero la validación de ese instrumento a través de la aplicación o prueba piloto que se realizará y se está realizando con algunos clubs que nos permiten. El área, que te digo, de los procesos y procedimientos que se tiene que tomar en cuenta, el área de cómo afecta en el género, el área del marketing deportivo y el área también de cómo se sienten ellas con el trato, la satisfacción que tengan ya personal, la percepción y la calidad con la que se les da el servicio, que también, siendo ellas jugadoras, son clientes internos del club, ¿no? O sea, no nada más los espectadores son los clientes, sino también el mismo trabajador. Entonces yo creo que por ahí van a salir cosas muy importantes para la mejoría de este deporte. Pues el punto es la mejoría que pueda tener, el aporte científico y pues el aporte de porcentajes, de qué hacer, de cómo hacerle, de los clubs que todavía no tienen estos departamentos. Y el aporte social, pues digo, yo creo que se ha visto mucho que ahora las niñas se ven mucho más identificadas con estas señoritas que juegan fútbol, que ya pueden ir a una liga, que ya hay equipos femeniles como tal, anteriormente ibas a una liga y jugabas con niños, ahora vas a una liga y juegas con niñas. Entonces yo creo que ese es un aporte específicamente de lo que trajo la liga femenil. Después incluyendo la apertura que hay de género, la apertura que hay de inclusión, de inclusión, creo que la liga femenil ha abierto todo este tema de la diversidad también. Entonces pues el aporte social de la liga femenil ha sido muy variado y muchísimo. Bueno, pues yo creo que hay una frase que está muy trillada y que siempre la digo yo, es que si se puede medir, se puede mejorar. Y creo que la investigación, eso es lo que te das. Yo también a los chicos de licenciatura les digo es que si tú preguntas, tienes una respuesta y esa respuesta es tú, pues ahora sí que lo que tú necesitas escuchar. Que siempre necesiten preguntar, que tengan esa cultura de la investigación, de saber si lo dijo o quién lo dijo y si está bien dicho, porque ahorita hay mucha diversidad de personas que tienen información que no es la correcta y que por más seguidores que tengan o por más moda que sea esa persona, pues hay que saber si es verdad lo que está diciendo. Entonces yo creo que si se puede medir eso, que ellos tengan de, no sé, alguna pregunta, algún tema de interés, pues se metan de lleno a preguntar qué es lo que se hace. Ya hay instrumentos también específicos del área científica, pero pues siempre también está la manera cualitativa, ¿no?, de saber por otros lados y que se acerquen, pues obviamente, a la gente que ya está investigando de algún tema en específico. No, pues yo en la universidad llevo desde que nací, entonces yo creo que ha representado todo. Yo creo que a mí me representan los colores, me representan las frases, me representa la transformación que ha tenido la universidad y creo que he ido evolucionando y creciendo a como también la universidad lo ha hecho. Siento que es mi casa número uno y no mi casa número dos, entonces pues creo que a mí la universidad me ha dado todo lo que soy actualmente. ¡Gracias! ¡Colores! ¡Gracias! 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 Gracias.